Y aquí estoy haciendo mis cálculos, Ro, y si 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, el mercado está roto. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al mercado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mercado está roto? ¿Qué quieres decir con eso? El mercado ya, o sea, hemos hablado muchas veces de que el mercado no tenía sentido, cómo está y todo, pero les voy a dar un ejemplo que les va a volar la cabeza porque esto es lo que te enseña qué tan roto está el mercado de valores. Y esto empieza en un pueblito de Nueva Jersey, que se llama Poolsboro, una empresa que se llama Homegrown, no, Hometown International. Esta empresa tiene solo un activo. Homegrown. Hometown. Hometown International. Pero suena cabrón, ¿no? Sí, no. Es como Hometown Internacional, es un gran nombre. Es un buen nombre. ¿A qué se dedican esos güeyes? Tienen un activo y este activo es un deli. Un deli es una... ¿Un delicatessen? O sea, como un mini restaurante. No, ni siquiera es una tienda de sándwiches y que te venden las carnes frías y demás, ¿no? O sea, en los últimos dos años, sus ingresos totales... Han de ser cabrones, ¿no? 35,748 dólares. No millones. No, no. En dos años, 35,748 dólares. Es todo lo que ingresaron en dos años. Ok. Esta empresa es una empresa pública que se lanzó como un penny stock. Y hoy día tiene un valor de mercado de 100 millones de dólares. No seas mamón. Espérate, no seas mamón, güey. No seas mamón. No seas mamón. No, no. Esta empresa que tiene un deli, me estás diciendo... No tiene nada más. Nada más, güey. Como una tienda de Subway. El fundador de esta empresa es un entrenador de gimnasia. O sea, de lucha grecorromana. O sea, de la escuela, de la prepa de este pueblo, de Pulsboro. Está listo. Sí, sí, sí. O sea, él es el entrenador de lucha grecorromana para esta prepa. Y es dueño de este deli. Y él, junto con sus amigos, decidieron sacarla al mercado con este nombre y una estrategia de mercadotecnia para hacerlo. Y era un penny stock. O sea, cada acción valía menos de un penny. O sea, era nada. Y de repente, o sea, con todo lo que hemos estado viendo de las acciones de meme, o sea, de Wall Street Bets, de los pump and dubs de las mismas crypto, que ahorita vamos a platicar de eso también, sabemos claramente que la gente no está haciendo su tarea. La gente cuando le dicen, hey, esto está subiendo y ni siquiera voltean a ver qué hace esta empresa, por qué le voy a invertir. O sea, ya no tiene sentido y la gente le empieza a meter dinero a lo tonto. O sea, lo que estás diciendo es que esto es prueba literal de justamente la falla sistemática del mercado, de que la gente no está poniendo atención y no están tomando decisiones correctas al invertir. Como una empresa que tiene un deli vale 100 millones de dólares. Explíquenme eso, por favor. O sea, no tiene ningún sentido. Y espérame, dijiste que en dos años, dos años, en dos años han vendido 35 mil 748 dólares. No seas mamón. Ingresos totales, totales de la empresa. Y con eso tiene una evaluación de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Esto te saca varias preguntas. Uno, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo demonios? Bueno, sí, ¿cómo demonios llegaron al mercado? ¿Dónde están los reguladores? ¿Dónde está el SEC diciendo no cumples con las características mínimas de llegar al mercado? No cumples con estas. O sea, ¿dónde está la regulación? Es que están ocupados ayudando a Robin Hood. Sí, literal, ¿no? O sea, pero esto te enseña cómo algo que no tiene sentido y solamente por el hype puede llegar a valer. Y justamente es parte de lo que Charlie Munger nos decía. Charlie Munger, a quien no saben, es el socio fundador de Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Exacto. O sea, es el socio inversionista de Warren Buffett, es otro crack de cracks. Entonces, Charlie Munger decía que el value investment, o sea, la inversión en valor se ha acabado en este mercado. Dice, ya no existe. Por todas estas acciones de los memes y todo que dicen, es que realmente no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque le estás apostando. explícame por qué GameStop vale lo que vale hoy. GameStop no tiene los ingresos para soportar eso y no importa que evolucionen y se vuelvan otro tipo de empresa, sigue sin tener sentido esa evaluación y es porque la gente simplemente quiere apostarle a algo que solo va a subir y cuando tienes esa mentalidad de manada, de que la gente le quiera apostar algo, pues va a subir y esto es el ejemplo perfecto. O sea, Hometown International es el ejemplo perfecto de enseñarte cómo una empresa sin valor alguno vale 100 millones de dólares en mercado. Bueno, y eso te habla más de lo que estoy diciendo, güey, de que la gente literalmente no sabe lo que está haciendo. No sabe nada. Están literalmente aventando dinero a lo que sea. Están siguiendo a blogueros, están siguiendo cualquier persona que no tiene nada que ver en el mercado a decirles esta acción va a subir y todos sin preguntarse a sí mismos ¿por qué voy a invertir en esta empresa? Inmediatamente dicen pues yo sí le he hecho mis 500 mil, 2 mil dolaritos pero esto se junta con cientos de miles de personas y de repente esa acción ya vale pues 100 millones de dólares. Pues lo que es, yo te dije, hay un mesero que me ayudaba en uno de los restaurantes a los que iba todo el tiempo. O sea, mesero. Antes de COVID me estaba sirviendo unas cubas acá. Sí, comida, lo que fuera. Ajá, exactamente. Y pues lo sigo en Instagram. Nos volvimos cuates y lo sigo en Instagram y estaba viendo últimamente hasta nada más poniendo como historias de inversión y de lo que ha hecho con cripto y con esta acción y yo güey, este güey no tiene ni puta idea. Lleva dos años, sí, de que ha aprendido algo aprendido pero esto es lo que ha pasado. En los últimos dos años en general, si hubieras dejado tu dinero en cripto o en una acción normal, estarías súper arriba. Estarías súper arriba. Tienes que ser un pendejo en este mercado para perder dinero. Para perder dinero y esto es lo que ha pasado desde el 2010 hasta acá. O sea, literalmente a donde le hayas metido con que lo dejes, todo está subiendo. Está subiendo. Entonces, toda esta gente que se cree experta que te está diciendo güey, la estoy quebrando. Pues si no, tienes que ser un retrasado mental, mi brother. O sea, tienes que no tener talento alguno para poder invertir y tienes que apanicarte en momentos pendejos porque te he estado diciendo yo güey, he estado viendo y analizando cómo cuando veo algo en línea toma toma una tendencia y sube y puedes hacer un pump and dump y lo he estado viendo y me he estado poniendo atención cercana a todo esto y le he estado pegando últimamente a esas sin meterle honestamente sin meterle dinero porque quiero aprender a la que sí le metí fue a Dogecoin y también le pegué. Y ahorita vamos a platicar de Dogecoin. Te había hecho la de GameStop también hicimos ese analizito y le íbamos a meter si le hubiéramos metido ese día. Porque nuestra plan era vender ese mismo a los dos días o algo así y hubiéramos ganado 40% de nuestra inversión. También lo vi con XRP, ¿cómo se llama? Ripple? Ripple. Ripple también lo vi, empecé a ver la ola y me empecé a dar cuenta. Hay ciertos bloggers, hay cierta cantidad de gente que está platicando de algo y como están poniendo un short term goal en un precio, cuando dicen güey, el jueves estamos esperando que toda esta gente va a subir, no el jueves, el miércoles. Entonces, si te metes un par, tres días antes, vas a llegar el miércoles al día de antes que todo el mundo diga como Dodge Day, que era el 4-20. Que fue un fracaso completo. No fue un fracaso, subió el día de antes, güey. Subió el día de antes, pero Dodge Day cayó tremendo, llegó a perder hasta la mitad de valor en ese día. Pero lo que te estoy diciendo es exactamente así funciona esto. Antes del Target Day, del día que digas este es el blanco que tengo en la mira, el día de antes o dos, es cuando vas a tener los mejores retornos. le está apostando y mañana va a estar durísimo, lo voy a meter para ganar dinero y la gente que sabe se está saliendo ya con las ganancias de los otros días. Es lo que está pasando en cripto, es muy interesante y también en acciones, en muchísimas acciones se está pasando esto. Y me di cuenta y lo he estado viendo. No estoy, pues tampoco, yo no soy un inversionista, mucha gente me dice porque voy a hacer unos cursos gratis, Ro. Sí, vi. Voy a hacer unos cursos gratis, pero de lo que yo sé, güey. Claro. Y la gente me dice, haz un curso de inversión, pues yo no invierto, güey. La vez que invertí y que gané como 27 millones me los quitaron todos, entonces no creo que quieras aprender de mí, ¿no? Pero es en serio, o sea, yo no soy un inversionista de esos en el mercado y me gusta más tener mi dinero y gastármelo en mí y en mis habilidades y poder crecer yo mismo. En lo que puedes hacer. Ajá. Pero hay gente que lo hace diferentemente y es un momento peligroso en el mercado ahorita ya ver las apuestas cuando la gente está haciendo un deli que vale 100 millones de dólares. Cuando estás viendo una moneda que es literalmente, ¿sabes qué? Una broma. Quiero que sepas, Dogecoin es una broma, no nada más es una broma, pero sí sabes que no tiene un market cap, que pueden ser las monedas que se les hinchen los huevos. No es como Bitcoin que tiene hasta 21 monedas, 21 millones y se tienen que minar. No, Dogecoin puede de repente decir, pues ¿sabes qué? Vamos a crear otras 100 millones de monedas y ya. Nadie puede decir nada. Nadie. Porque está en la moneda, lo dice cuando estás comparando la moneda y dice que... Porque es una broma. Era la moneda de broma. Y eso es algo que nos enseña lo roto que está el mercado y ahorita hablemos de Dogecoin, pero quiero poner una paréntesis aquí y es, ¿el SEC dónde está? ¿Qué está haciendo el SEC? ¿Por qué no está regulando este tipo de cosas? O sea, ¿cómo un DELE puede llegar a valer 100 millones de dólares? ¿Por qué no? Este tipo de cosas, el SEC, el regulador del mercado, que es el Securities and Exchange Commission, que es el SEC, ¿dónde están? ¿Dónde están regulando? ¿Por qué no están haciendo su trabajo dejando que este tipo de empresas puedan llegar a mercado? O sea, ¿por qué? Esto se volvió noticia, pero ponte tú Dan Belzerian. También. ¿Y cómo llegaron a ser públicos? No tendría sentido... No nada más llegaron a ser públicos, que fue una pendejada, pero ya que fueron públicos que este brother estaba literalmente, solamente... Robando dinero de los inversionistas. ...el dinero de los inversionistas, cabrón. Sí. O sea, eso es grande. Es fraude. Pero enfrente de todos. Claro. Y al punto que le valió verga, ¿y quién le hizo algo? Nadie. No, y es que es justo el punto. ¿Dónde está el SEC? Acaban de cambiar de director, que ahora se llama Gary Gensler, que lo puso la administración de Obama, y tiene un trabajo bastante fuerte enfrente de él porque está viendo un mercado colapsado, o sea, que ya no tiene sentido. Ya no hay fundamentos. No hay fundamentos, no hay reglas, no hay nada. Entonces, a ver, ¿dónde están los requisitos para llegar a ser público? Porque antes... Por eso es que... Era un privilegio. Era un privilegio ser público. Exacto. Por eso hemos hablado de las SPACs, como ese va a ser el detonante del colapso del mercado, porque hacer un SPAC es como de, güey, pues yo estoy haciendo una empresa que va a comprar otra empresa. Entonces, pues cumples con los requisitos para llegar al mercado, te fondeas del mercado y tienes suficiente capital para comprar. Ok, hasta ahí todo bien, pero las reglas tienen que aplicar a qué tipo de empresas puedes comprar, porque han estado comprando empresas que tienen cero ingresos, tienen cero visión, cero... Todo. Todo. y todo es para quedarse el dinero porque están comprando empresas de sus amigos, de esto y demás, y ¿qué pasa? Pues se quedan todo ese dinero. Pues ver fiscal. Exacto. Y al final, ¿qué pasa? El que pierde es el inversionista retail, como tú y yo, el inversionista privado que no tienes ese acceso a los mercados, que no tienes ese acceso a esa información de por qué están comprando esta empresa y al final del día estás comprando en las SPACs sobre la reputación de la persona que creó el SPAC. 100%. Nada más. Nada más. No estás comprando un producto. Nada. Estás comprando reputación. Es todo lo que estás comprando y por eso hay cientos diarias que se están haciendo. Es en la locura. En la bolsa de valores. Sí, bro. Estás valuando la reputación de un güey. Reputación de gente. Ajá. Güey, yo no tengo tan mala reputación, la neta. Ya saben. O sea, por favor, denme 100 millones de dólares. Es donde no tiene sentido y ahí es donde digo dónde está la regulación. Esto es lo que va a causar un colapso sistemático. A ver, y lo vemos algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en todas las caídas de mercado grandes? Todas puedes voltearte y decir, güey, esta falla grande es por regulación. Y siempre regulación porque no se dieron cuenta. De hecho, fue lo que Clinton quitó, que después Clinton hizo un megatrabajazo como presidente de Estados Unidos y también como pornstar a cierto nivel con el puro y lo que hizo con Mónica Lewinsky. O sea, él inauguró el Lewinsky oficialmente. El Lewinsky. Entonces, puedes señalar y llegar de vuelta y decir, güey, ahí empezó a rodar la bolita. Fue lo que empezó a rodar la bolita del 2008. La bolita de acá, o sea, es la regulación de estos SPACs, de estas. Y es lo que hemos dicho. ¿Cuál va a ser el colapso de este mercado? El colapso de este mercado va a ser una desaparición de capital impresionante. Gigantesca. Algo que nunca me habíamos visto. Si vimos que Bitcoin se fue al carajo con 200 mil millones de dólares ayer, digo, cripto, el mercado de cripto en general. Sí, el mercado de cripto es una locura. Tuvo esa desaparición fuerte de capital. Pero ahora... Pero ese es el 10% de su valor total, brother. No, 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 entiendo. Es una barbaridad. Y aún así no tuvo repercusiones grandes fuera de esas pérdidas, güey. No. O sea, cambió algo el mundo, la gente está preocupada. Todo el mundo le está diciendo hay que compre el dip y más y métele más dinero. Y esto es a lo que voy, güey. Esto es exactamente a lo que voy. ¿Qué va a pasar cuando de verdad el boom llegue y que truene una por una como cascadita, como dominos, ta, 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 que se vayan a caer uno tras otro? Si 200 mil millones de dólares desaparecieron y no le hicieron cosquillas a nadie, ¿cuánto crees que se vaya a ir de la economía? No, millones de millones. ¿Trillones? Sí, que son millones de millones, o sea, de dólares. Trillones de dólares van a desaparecer y la gente no va a entender. Ahí ya no va a haber el dip, ahí ya no va a haber la subida al mes siguiente, ahí ya no va a existir el qué cagado, güey, que se fue a la verga, pero le voy a meter. Y justamente hablando de cómo esto, hablamos de Deutsche Welle. A ver, y tranquilo, güey, que soy un inversionista en Dogecoin, importante, por cierto. Ahí te va. Tengo 3.500 monedas. Aparte de que ya dijimos que sí, de que empezó como broma, o sea, no hay límite de monedas también, como acabamos de decir. Correcto. Tiene ya una capitalización de mercados de 50 mil millones de dólares. Vale más que muchísimas empresas serias, güey. Vale más que Ford, para empezar. Bueno, dije serias, no racistas. No, vale más que DoorDash. Sí, que DoorDash es como rap. Vale más que Marriott, que los hoteles Marriott que están en todo el mundo. Dogecoin tiene más capitalización de mercado que Marriott. ¿Podrías decir que esta es la broma más cara del mundo? Es la broma más ridícula que he visto en mi vida. O sea, en este año nada más tuvo un crecimiento de 9.200%. Si yo hubiera dejado mi lana que estábamos regalando en cripto, si hubiera yo dejado esa lana en esa cuenta, ahorita tendría cientos de millones de dólares, güey. Una locura. Me duele los huevos. Sí, completamente. Y acá tienes a puro güey, a cada rato conozco un güey en línea que me dice, güey, yo invertí en Doge, ya tienes un lambo y yo. Y justamente todo este tema de Doge, o sea, empieza en enero toda esta... La revolución. La revolución de Dogecoin empezó a entrar en enero y eso es parte de estas cosas. O sea, hay dos, ahora sí que catalistas para estas cosas. Uno son mercadotecnia y campañas como la de Hometown International que generan este buzz de, no, esta empresa está haciendo cosas enormes pero nadie dice qué está haciendo, solo dicen que están haciendo cosas enormes. Y pum, se eleva y de repente todo el mundo hace su cash out, venden todas las acciones que quieran y pues ya que la gente pierda su dinero y nos da igual. Es una de las causas. Otra es creación de riqueza tan ridícula y tan rápida que la gente tiene ese miedo de perderse y quedarse fuera de ella y entonces le empiezan a meter más y más y más y más y eso está causando una burbuja ridícula y aparte no ayuda que gente como Elon Musk y Snoop Dogg y este güey que se llama el inversionista Chamath Paripatili o no sé cómo se llama ese güey. No sé quién es ese güey. Es un hombre, es Chamath Paripatila, una cosa así. Ok. Es un hindú que es un inversionista en criptos y también o sea inversionista fuerte en acciones y todo que solo se dedica a inflar, a hacer el pump and dump, a inflar acciones y todo cuando él ya estaba invertido y él vende ya que está arriba, ya que hizo toda esa ola y que causó todo esto y lo está haciendo y este tipo de cosas no son ilegales porque puede decir yo voy a comprar aquí y la gente compra, compra, compra y él vende. O sea, al final del día él está haciendo muy público de qué está haciendo pero al final del día él vende antes de anunciar ya va a vender. Él compra antes de decir voy a hacer esto. Es lo que te iba a decir, él compra antes de decir que voy a comprar. Correcto. Entonces usted dice güey, yo mañana a las 2 de la tarde voy a comprar y es exactamente el mismo fenómeno que te estoy yo contando de línea. Pero el tema es justamente el SIC no está haciendo nada al respecto de esto. Nada. Porque no pueden. O sea, este tipo, esto es libertad de expresión. Lo mismo que hablamos con el tema de Wall Street Bets y todo, es libertad de expresión. No puedes detener a gente agrupándose y decir pues vamos a comprar esta acción. Lo hacen los fondos internacionales, o sea, los fondos, los hedge funds, los fondos de capital variable, todos ellos hacen este tipo de apuestas. ¿Por qué los inversionistas privados no lo pueden hacer? Por supuesto que pueden, pero lo que están causando es ya una, digamos que es una falta de relación de lógica, en lógica y verdad, en inversión en valor. Porque las inversiones y los mercados de valores por lo generalmente eran... De valor. De valor. Es cuánto dinero hiciste este último trimestre y por eso existe esa presión de tus reportes trimestrales y todo eso. Eso ya no existe ahorita. ¿Cómo no? Pero el día que tienes la presión de reportar, o sea, sí, reportas, pero a la gente se le olvida la semana siguiente y empieza a darte dinero otra vez. Sí, pero ya se ajustan los precios de acuerdo a tus ingresos. O sea, parece que no, pero sí. O sea, por ejemplo... Entonces el mercado sigue sirviendo, no está roto. En ciertas empresas, pero hay tantas empresas de especulación que están editando la realidad de lo que debe de valer las cosas. O sea, porque hay empresas que siguen valuadas a lo que... Pues basados en sus ingresos como Ford, como Marriott, que realmente la gente que está invertida en ellos no es por hype. Es porque, ok, hicieron tanta lana, pues esto es lo que vale la empresa y está ajustada a ese precio la acción. Y estás viendo todas estas otras, como las SPACs, como todas estas empresas unicornios que salen, o sea, hasta Uber, que sigue siendo no rentable, siguen perdiendo dinero año a año y valen 180 mil millones de dólares, una cosa así. Es como de, ok, entiendo, pero ¿por qué si no haces dinero, brother? Y el año pasado valían como 50, ¿no? Sí, porque después de su oferta inicial sí cayeron tremendamente. Digo, no sé si valen 180, chance valen 90, 110, lo que sea. ¿A quién le importa? El chiste es que valen una cantidad ridícula de dinero cuando todavía no están generando ingresos reales, o sea, no están, están perdiendo dinero y una empresa que pierde dinero no debería de valer eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues honestamente, como tú dices, yo no veo cuándo va a acabar esto, o sea, la gente y las redes sociales siguen siendo un arma mucho más fuerte y mucho más empuje día a día, o sea, lo vemos, no creo que pueda cambiar, o sea, esto va a tener que existir cierta regulación en el mercado donde el ESI sí va a tener que poner reglas mucho más estrictas en varias cosas. Uno, en cómo reportas tus ingresos, cómo reportas tu crecimiento esperado, o sea, tienen que cambiar las reglas de cómo estamos valuando ciertas empresas porque si nada más vas a dejar que la gente invierta por especulación, pues que le lleguen, pero para eso están las criptos, literal, para eso son, para especulación. Pero a fin de cuentas, cuando estás invirtiendo en algo y dime si estoy mal, pongo tú que abrimos una ronda de inversión de Alerón, quien venga a darnos dinero va a venir a decirnos yo creo que esto vale esto. Sin duda, sin duda, todo el mundo está libre de invertir su dinero, pero tienen que entender los riesgos, el tema es que ahorita estás viendo que la gente no entiende los riesgos porque no han tenido esa pérdida. No hay riesgo, o sea, literal hasta ahorita no había riesgo a menos de que hayas vendido en una bajada. Sí, si tú lo invertiste el día antes de, o sea, si invertiste el martes en Dogecoin, el miércoles te va a dar la mitad de tu dinero, entonces ya estás viendo ese tipo de pérdidas y es como, y si se siguen quedando ahí, chance baja más y más y van a perder muchísimo, o sea, bueno, tanto así que nosotros hicimos una apuesta especulativa, ¿no te acuerdas? cuando los de, ¿cómo se llamaba? MoviePass, cuando MoviePass estaba ya, o sea, pero eso tenía sentido. Correcto, pero es una apuesta especulativa que nosotros queríamos hacer cuando no sabíamos si iba a quebrar o sobrevivir MoviePass porque era una acción que llegó a valer 200 dólares por acción. No, güey, 2.500 dólares. Llegó a valer 2.500 dólares, estaba en 8 centavos y llegó después a 4 centavos y, o sea, compramos en 8 centavos porque se mueve y ya no puede bajar más y perdimos la mitad del dinero porque llegó a 4 centavos y compramos más y compramos más y llegó a un punto en donde ahorita vale 0.03 centavos. Sí. O sea, literal perdimos 99.9% de esa apuesta. Te voy a decir cuál es el problema. Pero estas son apuestas especulativas donde nosotros aprendimos una lección muy valiosa de ok, no nos salió ni pedo. Te voy a decir, no, 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 porque fue más, o sea, esto fue lo que hicimos, apostamos diciendo 99% vamos a perder, pero si le pegamos es una apuesta de locos porque estás apostando 500 dólares, 1000 dólares y tu posible pay off son millones. Que para nosotros no es nada que podamos vivir con esa pérdida y eso fue lo que dijimos. Justamente. Vamos a invertir lo que estemos dispuestos a perder. Tienes que verlo como una pérdida y si le pegamos, verga. Eso no era value investment. No. Eso no es inversión en valor, esto es inversión especulativa. Es una inversión en el casino. Sí, literal. Pero también tenía, y en mi opinión honestamente tenía demasiado valor la compañía, nada más fue muy mal manejado lo que hicieron en ese caso en específico, porque si yo como productor, como distribuidor, como alguien que entiende cómo funciona la industria de las películas, te digo, güey, con lo que tienes ya puedes hacer un monstruo y no fueron a hacerlo, son unos pendejos ellos. Claro. Yo lo basé en, pues güey, si yo estuviera manejando eso, yo hubiera hecho esto, esto, esto y con eso salgo de ahí. Pero ni siquiera lo hicieron. Claro. Así que mucha suerte a esos cabrones. Pues bueno, señores, el mercado está roto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!